Bueno, no sé si estamos ya en directo Dejádmelo comprobar Sí, sí que estamos ya en directo El directito de la tarde Ah, vale, sí, ahora sí Hablando en este caso de la Superliga Decidme por los comentarios si se oye bien Pero ahora sí que en teoría estamos ya en directo Vamos a hablar un poquito de todo Vamos a ver el formato de la Superliga Vamos a ver también en este caso Bueno, pues qué nos parece la Superliga Qué clubes están dispuestos a entrar en la Superliga Qué clubes es necesario que entre en la Superliga para que esto avance Y qué clubes han dicho que no Porque hay muchos clubes que han dicho que no Pero hay un montón de matices Ayer, hola, hola a todos Se oye perfecto, se oye bien crack Hola, hola, se oye perfecto Buen día, un abrazo desde Venezuela Un abrazo a Antonio A Banti se oye de cine Eddie me mató tu miniatura Es la más normal del mundo, eh, la miniatura Vale Vamos a ver, porque yo quiero saber vuestra opinión Obviamente Yo al final tengo la percepción De que tengo una visión De un aficionado a un equipo grande Que va a estar seguro en la Superliga Pero veo aficionados de equipos más pequeños Los cuales creen que la Superliga es mucho peor para ellos Y yo no estoy para nada de acuerdo Pero sí que es verdad que si hay gente aquí Que no sea de Barça o Madrid O Atlético de Madrid Pues hombre, estaría bien que En este caso Me diera también su visión Porque para mí es muy claro Y luego os voy a poner Unos ejemplos de por qué Por ejemplo A un equipo como el Barça La Superliga es bastante más difícil Que la Champions O sea, es bastante más difícil Mantenerse en la Superliga Que en la Champions Muchas gracias por esos 4.000 pesos colombianos Creo que son Muchas, muchas gracias Muy buenas Que viva el Madrid Y la Superliga De momento no veo nada claro Esto de la Superliga La gran mayoría no quieren venir Bueno, ahora hablaremos de esto Al final es cuestión de tiempo Saludos desde Pensilvania, Estados Unidos Sos un grande muy objetivo Muchas gracias Freddy Yo creo que los equipos pequeños Tienen más chances con la Superliga Yo también lo creo ¿Vale? Yo también lo creo Entonces Vamos a ver primero El formato de competición Y os voy a decir por qué Para mí Para un equipo como el Barça Es bastante más difícil Mantenerse En esta Superliga Que en la Superliga O sea, que en la actual Champions ¿No? Esta es la página En este caso De A22 Que es pues Los promotores De la Superliga El CEO ayer Pasó por absolutamente Todos los medios deportivos De España A explicarlo Aquí hay un vídeo De la propuesta De formato De la Superliga Vamos a escucharlo Porque a mí aún así Me siguen quedando dudas A22 quiere crear la competición Hola, hola De clubes más emocionante Del mundo Bueno, a ver Nuestra propuesta garantiza Intensidad competitiva Durante toda la temporada Será un sistema abierto Con ascensos y descensos Y contará con dos fases Primera en la fase de Liga Y otra de eliminatorias Vale La Superliga Europea Aquí tengo la primera duda En este caso Y es La eliminatoria ¿Cuántos serán? Sabemos que Bueno, vamos a acabar Contará con la participación De 64 clubes Vale Repartidos en tres ligas La Star, la Gold y la Blue La Blue La Star League estará compuesta Por 16 clubes Divididos en dos grupos de 8 Misma configuración En la Gold League 16 clubes Dos grupos de 8 Vale La Blue League Contará con 32 clubes Divididos en cuatro grupos de 8 En la fase de Liga Los clubes se enfrentarán En sus respectivos grupos En partidos de ida y vuelta Serán 14 partidos Dos por club cada temporada Siete en casa Y siete fuera Los cuatro mejores clubes De cada grupo En la Star League Y la Gold League Y los dos primeros clubes De cada grupo En la Blue League Pasarán a la fase eliminatoria ¡Ah! Esto no lo sabía Esto no lo sabía No sabía cuántos clubes Iban a pasar En este caso A las eliminatorias Y vemos que son 8 De los 16 Y casi entre los 8 primeros Pasas En este caso A la fase eliminatoria Son como unos cuartos de final Vale, vale Empezando con los cuartos de final Los cuartos de final Y las semifinales Serán a doble partido En casa y fuera Vale La final se jugará En campo neutral Vale Los ganadores de las finales Serán los campeones De la Blue League Gold League Y Star League Muy bien Nuestra propuesta Se basa en el mérito deportivo Habrá ascensos y descensos Cada temporada Y nadie tendrá Plaza asegurada Los clubes Que terminen Últimos De cada grupo De la Star League Descenderán Y serán sustituidos Vale ¿Veis? Este vídeo no lo había visto Y la verdad es que me está resolviendo Un montón de dudas Que tenía De los 16 8 van a jugar Como si fueran cuartos De final de la Champions Exactamente igual De estos 16 Hay dos equipos Que van a descender De Liga Y habrá dos equipos Que van a ascender De Liga Esto no lo sabía Y me parece súper interesante Para lo que vamos a hablar después De por qué me parece Que para un equipo Como el Barça Es mucho más difícil Mantenerse En la Star League Que en la Champions Dos finalistas De la Gold League Lo mismo ocurre En la Gold League ¿Cuántos? Los últimos clubes De cada grupo Descenderán Y serán sustituidos Por los finalistas Solo son dos ¿Eh? Solo suben dos De la Blue League Que hay 32 equipos A la Gold League Que son pocos La Blue League En la Blue League 20 de los 32 clubes Abandonarán La competición Y serán sustituidos Por otros En función de su rendimiento En las Ligas Nacionales ¡Veinte! Tienes que quedar Entre los 12 primeros En la Blue League Para mantenerte En la Superliga ¡Guau! El sistema garantiza Movilidad Entre todas las Ligas Al jugarse entre semana Este formato Es plenamente Compatible Con las Ligas Nacionales Esta propuesta de formato Asegura una competición Abierta Con máxima intensidad Competitiva ¿Cuántas veces Dicen lo de una competición Abierta, eh? Pasada en el mérito deportivo Será una competición Para todos los clubes Todos los jugadores Y todos los aficionados Vale Vale, 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 vale Pues a mí esto Sinceramente Me ha resuelto Un montón Voy a poner el otro Porque así veo los comentarios A mí esto Me ha resuelto Un montón de dudas Porque fijaros Habrá ascensos y descensos Pero solo Ascienden dos De la Blue League A la Gold League Y de la Gold League En este caso A la Superliga No, digamos A la actual Champions No, digamos Solo ascienden dos Y solo bajan dos Por lo tanto La Blue League Es una absoluta selva Y me parece Difficilísimo En este caso Mantenerse Pero si consigues Mantenerte Y consigues subir A la Gold League Puedes garantizarte Muchos años De estar En la competición Europea Me ha parecido Súper interesante Este vídeo Porque yo Había cosas Que no conocía De este formato Muchos partidos Mayor cantidad De lesiones ¿Por qué no haces Twitch? Tito Bueno, porque Bueno, he preferido Hacer hoy en Youtube Tengo que intentar Hacerlo en las dos plataformas Pero no es tan No es tan No es tan fácil La Blue League Es la competición Del caos Y la Star Será súper Jodida Estoy completamente De acuerdo Eddie No nos abandones Nada de cerrar el canal Particularmente No me gusta El hecho De que los ganadores De las ligas Pasen a la tercera división Vale Vamos a hablar de esto Vale Vamos a hablar de esto Mira Tengo aquí un ejemplo Vale Tengo aquí un ejemplo De lo que han dicho Porque ahora se habla Mucho de Mira El CEO De la Superliga Dijo Afirma que la Champions Es un castigo Para la Unión Berlín Y el club responde Que Bueno Según el CEO Vale Vamos a leerlo Un poquito Pero dice Para estos equipos Más que un premio Es como un castigo La Champions Estos clubes Quieren estabilidad Y competir En un mejor entorno Donde tener rivales Y crecer De forma sana El Unión Berlín Es un equipo Que se clasificó Para la Champions Le tocó en este caso En el grupo Del Real Madrid Y pues ya está Vale Se clasificó Para la Champions Disfrutó De seis partidos Y ya no vuelve A estar en la Champions Ha respondido El Unión Berlín En este caso Dice Nadie Podrá quitar A esta hinchada Todo lo vivido En este 2023 Que termina Visitar estadios Como el Bernabéu O el Diego Armando Maradona Ha sido un regalo Que parecía utópico Hace apenas Una década Vamos más para abajo Vale Vamos más para abajo Y mirad Como va actualmente El Unión Berlín En la clasificación El decimoquinto El decimoquinto Está luchando Por no descender Vale ¿Ha disfrutado De jugar la Champions Después de un año Muy bueno? Ha disfrutado Seis partidos Y se ha ido Para casa Si el Unión Berlín Baja A segunda división Ya me diréis Vosotros Si el disfrute Vale la pena Yo creo Que no Pero claro Igual tengo La mentalidad De que Soy aficionado De un equipo Grande Y entonces No lo veo así Pero Unión Berlín Va el decimoquinto ¿No? Por lo tanto Si baja A segunda división Va a ser Va a ser terrible Pongámonos ahora Que el Unión Berlín O el Girona Porque se habla mucho Del Girona Entra en la nueva Superliga ¿Vale? Va a jugar Contra equipos Que obviamente No son Ni el Real Madrid Ni el Nápoles Ni equipazos De estos Pero va a jugar Contra equipos Bastante decentes Y bastante buenos Campeones de otras ligas No va a jugar Contra Paco El del pueblo Y va a jugar Contra equipos Que no le van a gustar A los aficionados No va a jugar También buenos Buenos partidos Y si consigue quedar Entre los 12 primeros Por muy mal Que le vaya en la liga Ese año Esa temporada Puede seguir Manteniéndose En la Superliga Con lo que Le va a Va a tener Un montón de ingresos Para mí Tiene muchísima Más oportunidad Un equipo pequeño Con la Superliga Que con la actual Champions Que hace 6 partidos Te vas a tu casa Y probablemente Nunca más Vas a volver A pisar la Champions En muchísimo tiempo ¿Cuál es tu problema Con mi amigo Paco? Que igual estoy equivocado Pero yo lo veo así O sea Yo si fuera de un equipo Pequeño Me encantaría Que entrar en la Superliga Sería un regalo Sería un regalo Y si lo haces Más o menos bien ¿Sabéis lo que premia La Superliga? Lo que premia La Superliga Con este sistema De divisiones De subir y bajar Es que los mejores equipos Van a estar arriba ¿Vale? No sé si habrá Un cupo máximo No debería haber Un cupo máximo Por países Pero igual arriba En la Gold League Y en la Star League Tenemos un montón De equipos Una vez esté ya todo Españoles Portugueses Italianos Alemanes Y ingleses ¿Por qué? Porque son los mejores equipos Igual una Unión Berlín No le puede ganar Al Real Madrid Pero igual sí que le puede Ganar al Anderlecht O al PSV O a equipos Que actualmente Están en la Champions Pero no son tan buenos Y tienen la oportunidad De ir subiendo Por lo tanto Para mí Para los equipos Más pequeños Es mejor Entonces Y ahora os voy a poner El ejemplo contrario Porque Se habla ¿No? En este caso Se habla de que Claro Es que no es Es muy Es muy Muy triste Que el Girona Gane la Liga En este caso Y no vaya a la Champions ¿No? Que esto ya lo hemos hablado ¿No? Claro Pero es que Para un equipo Por ejemplo Como el Barça Voy a poner el Barça Primero porque es mi equipo Y después Porque me parece Que es Que es un ejemplo Bastante real ¿No? Que no estamos pasando Por nuestro mejor momento Que en las últimas Champions Estamos Estamos realmente Mal Aunque este año Por suerte Ya hemos pasado Que caímos a Europa League Pero como en Liga Siempre vamos a estar Entre los cuatro primeros O el 99% de las veces Siempre vamos a estar Entre los cuatro primeros Con la Champions actual El Barça siempre va a poder Jugar la Champions Siempre Porque tendría que pasar Algo Catastrófico Y normalmente No pasa nunca ¿Vale? Porque en Liga Entre los cuatro primeros Más o menos Se queda Fácil Con la Superliga Con equipos Una vez ya estuvieran Todos los equipos Con equipos como El Bayern El Real Madrid El Atlético de Madrid El Liverpool El Manchester City El Manchester United El Barça Podría quedar perfectamente El 15 o el 16 Hacer una Liga de Locos Quedar segundo Tercero Que le garantizaría En este caso La Champions Pero en la Superliga No Bajaríamos a la Gold League Con lo que ello Repercutiría Menos ingresos Sudor y sangre Para volver a subir A la Star League Un mal año De un equipo grande En la Superliga Te penaliza muchísimo más Que la actual Champions O sea Sudor es frío Solo de pensarlo No sé si Que igual estoy loco Pero yo lo veo Vamos Yo lo veo Pero clarísimo En la Champions Vamos a estar siempre En la Star League Bueno La mayoría de veces Pero no siempre Y hablo del Barça Por cómo está ahora Pero esto le puede pasar A todos los equipos Hola Ed Un gusto saludarle Con tu criterio El Barça podría estar Cayendo de fase de grupos De la actual Champions League Pero es mucho más fácil Para el Barça Pasar Pasar de fase de grupos Que haya dos años Que hemos sido Terribles Y tristes Y hemos caído En fase de grupos Eso es una anomalía Lo normal Es que si el Barça Juega contra un PSV Contra un Underlet O contra un Va a acabar pasando Casi siempre De fase de grupos Pero lo que está claro Es que Siempre tiene garantizada La posición en Champions Con la Superliga Y solo suben dos De la Gold League A la Star League Solo suben dos Haces un mal año Y los 16 después De la Gold League No serán rivales fáciles Que te vas a encontrar Ahí rivales Bastante complicados En la Gold Hay equipos potentes Claro Es que habrá equipos Muy potentes En la Gold A eso A eso me refiero Habrá equipos Potentísimos O sea que No veo por qué Es tan dramático Que si el Girona Gana la Liga No fuera en este caso A la Star League Cuando Si lo hiciera bien En la Blue League Tendría la opción De estar muchos años En Europa Y ganando un pastizal Mucho más Que los equipos Que no han llegado Eri de llevarse a cabo La Superliga Que pasará Con la Champions Mira Un segundo Ahora respondo a eso Dice Daniel En el tema Es ese Imaginaos Una Gold League Ajax Contra Newcastle O Napoli Contra Dortmund Claro Es que Estamos hablando De esos equipos Estamos hablando De Los 32 mejores Equipos de Europa O sea Los 16 después De los 16 mejores Van a ser Absolutos partidazos Pinchamos ya El globo El Girona No va a ganar La Liga Bueno pero Jim Pero puede Puede quedar En este caso Entre los 4 primeros Perfectamente Y en lo cual Iría la Champions Saludos Eddy desde New York Lo único que te puedo decir Eddy Es que el Madrid No son nada Sin Es que el Madrid No son nada Sin uno del otro Son los clubes Más grandes del mundo Y punto La Madrid El Barça y el Madrid Supongo que te refieres Se necesitan uno al otro Eso estoy de acuerdo Lo mejor será la cantidad De nuevos aficionados Que comenzarán a seguir El fútbol Gracias a la plataforma En abierto Ahora vamos a ir Ahora vamos a ir Con eso Me habéis preguntado Por aquí Buenas tardes Eddy Yo aún no lo veo Nada claro La UEFA tiene mucho poder Y va a hacer todo lo posible Porque no se cree La Superliga No me fío Va a ser muy difícil Está claro que va a ser Muy difícil Me habéis preguntado Si se crea Si se crea la Superliga ¿Qué va a pasar Con la Champions? Pues que los equipos Van a tener que elegir Entre ir a la Superliga O ir a la Champions La Superliga No sustituye a las ligas Sustituye a la Champions Para que los equipos Decidan ir a la Superliga Hay una manera Solo de hacerlo Y es que los untes A dinero Si los untas A dinero Los equipos Al final Van a decir Me voy a la Superliga Es la única manera Fijaros lo que ha pasado En dos deportes En el golf Y en el padel El golf es un deporte Mucho más grande El padel Es un deporte más pequeño Pero si alguno Lo seguís Tenía el El World Paddle Tour Era como la liga Oficial Tenían todo el monopolio Entonces llegó Qatar Y dijo Voy a hacer una liga Y le voy a pagar Un pastizal A los jugadores Al principio El World Paddle Tour Bueno Se negó Puso sanciones millonarias ¿Sabéis lo que pasó? Ahora La liga principal De padel Es la liga de Qatar Con el golf Está pasando lo mismo Tenían el circuito De golf De toda la vida El monopolio Llegó No sé si es Arabia Saudí Crea una liga allí Y todos los golfistas Están yendo hacia allí Incluso se van a fusionar Porque al final El dinero es lo que manda aquí Con la Superliga Va a acabar pasando eso Si realmente Se tiene el respaldo De los 15.000 millones Estos que dicen Consiguen hacerlo gratis Va a acabar pasando eso No se escucha No se me oye En serio A ver Igual se me No, sí, sí que se oye Sí Sí que se oye No me troleéis Vale, vale Es muy sencillo Solo hay que fijarse En la Euroliga De baloncesto Funciona de maravilla En el fútbol Será algo similar Estoy de acuerdo Es igual que el béisbol La mejor liga Es la MLB Fuerte y claro La UEFA es capaz De venderle la Champions A Arabia Saudí Para intentar Comprar con dinero Que se queden los equipos Es la única manera Es la única manera Para que la Superliga Tire adelante Lo único que se necesita Es que varios equipos italianos Portugueses Y holandeses Varios No hace falta muchos Con que varios de estos equipos Decidan ir a la Superliga Y consigan hacerlo en abierto Hice un vídeo ayer Explicando esto De que Pueden destrozar a la UEFA Es que van a destrozar a la UEFA Imaginaros una Champions Sin Vamos a mirar ¿Vale? Los octavos de Champions Octavos Champions League ¿Vale? Mirad Estos son los enfrentamientos De octavos de Champions ¿No? Vale El Real Madrid Al final 14 copas De Europa 14 Champions No ¡Aaah! ¡Dios! Bueno Es lo que hay Es el máximo ganador De la Champions De largo Se irá Estamos hablando También del PSV Que parece que también Han dicho que Probablemente sí El PSV Está en octavos De la actual Champions Y además tiene una Champions Estamos hablando De Loporto Otro que también está Que tiene dos Champions Y también está En este caso En octavos de final El Nápoles Que ahora veremos Las declaraciones Del presidente Pero vamos Ha abierto la puerta ¿Vale? La puerta completa A la Superliga Y el Barça Cinco Champions Perderían a uno Dos Tres Cuatro Cinco Y eso Sin contar Que hay algún equipo Más que quiera ir A la Superliga Como por ejemplo El Inter de Milán O la Lazio Porque parece que Los equipos italianos Sí que están bastante Interesados ¿Vosotros creéis Que esta competición Sin estos equipos Va a poder generar El mismo ingreso Para los clubes Que estén dentro? Es imposible Primero En España Nos guste o no Hay un monopolio Barça-Madrid Yo personalmente Si el Barça y el Madrid No juegan la Champions Y juegan la Superliga Yo pagaría Por la Superliga Aunque fuera Si no fuera gratis Yo no No me interesaría Prácticamente la Champions Yo querría ver La Superliga Perderían los ingresos De todo un país Si pasa lo mismo Con Italia También Si pasa lo mismo Con Holanda O con Portugal También No hace falta Que estén los ingleses Acabarían llegando Porque si los ingleses Que no son tontos tampoco Y los alemanes Ven Que hostia Todas las marcas Están yendo a la Superliga Porque lo han hecho gratis No puede ser que encima Ganemos menos dinero Queremos el mismo dinero Que la Superliga Entonces la UEFA O negocia O O sí O vende Arabia Saudí O hace alguna cosa Muy extraña Y muy rara Pero vamos Que Denle like A Eddy para ayudar No sé cuántos likes van Pero venga va Sí Bueno son 150 Creo No sé cuántos van Pero sí Al like Para que llegue más gente Todo bien Felices fiestas Felices fiestas Fátima Con Madrid Barça Atlético El Bayern y los italianos Habrá Superliga Ya que la Champions Se quedaría triste Una Champions Sin el Real Madrid No es una Champions Bueno Y no estoy contando ¿Vale? Que el Milan El presidente del Milan Ha dicho esto El Milan es el segundo equipo Que más Champions tiene Tiene siete ¿Vale? Tiene siete Segundo equipo más laureado De la Champions Leí un comunicado De prensa De 20 líneas Que no son suficientes Para expresar opiniones Definitivas El fútbol italiano De la Champions Y no hacen nada Y no hacen nada Y les da igual ¿Cómo puede ser? Pues normal que los equipos italianos Y los equipos portugueses Y los equipos de otras ligas Digan Oye Queremos ser una liga Mucho más grande Nos están comiendo Algo hay que hacer Es que es lógico Pero aquí los equipos españoles Dicen lo de Gánatelo en el campo Bueno Como si no Como si no se lo ganan En el campo Los equipos que van No sé No te vayas Y dice Jorge No aquí sigo Jorge Aquí sigo yo Doy por hecho Que esto se va a arreglar En algún momento En algún momento Esto Esto se arreglará Me lo paso muy bien aquí Por lo que veo El Barça necesita más A Florentino Y al Real Madrid Porque con la Superliga El Barça Tiene su salvación Realmente La Superliga Puede ser una Una gran salvación Para el Barça La Superliga Puede ser una Una gran salvación Para el Barça Están secuestrados Por Tebas Y se contentan Con migajas Literalmente Literalmente Habrán muchos más equipos Que tendrán la opción De fichar Con el dinero De la Superliga No será todo Para el PSG Y para la Premier Es que esa es otra Quiero decir Mira los Mira los 20 equipos españoles Que no pueden comprar A Brian Zaragoza Del Granada Por 15 millones Con lo bien Que les van Es que es Es increíble La verdad es increíble Porque Ah se me ha ido Lo que iba a decir A ver el comentario De antes Muy buenas Eddy O yo llegué tarde a tu canal Y en tan poco tiempo Has crecido como la espuma Muchos madridistas Por acá Bueno he ido La verdad es que he ido creciendo No sé muy bien por qué Pero bueno Os gusta el canal Y eso que es un canal Súper irregular O sea Hay días que subo vídeos Días que no Porque trabajo de por medio A mí me gustaría hacer más directos O sea que Aún y con todo eso Con siendo un canal Poco regular Lo seguís Entonces yo estoy Súper agradecido Hazte madridista Eddy Eso es complicado Anda que no Buenas Eddy ¿Por qué tan sexy? Bueno Tengo la camiseta de One Piece No sé si se ve Os cargaréis el fútbol Bueno Yo creo que no Yo creo que es todo lo contrario El fútbol se lo están cargando ya ¿Qué tal César? Muchas gracias por ese super chat La Superliga resucitará al fútbol Es inevitable Vamos ahora Con eso Porque estoy completamente de acuerdo Yo no sé como no Yo no sé como no ¿Qué ha pasado? Como no veis Es un canal poco regular Pero un tío muy honesto Muchas gracias Yo no sé como no veis Lo mejor del canal Es tú subas los vídeos Que subas Muchas gracias No sé como no veis Es que igual En este caso En Sudamérica es diferente Que en España El fútbol está muy bien Pero es que es una obviedad Es que Te pones a pensar A hace 10 o 15 años Y es para llorar Es para llorar Es que Lo he dicho muchas veces Yo Los Los mayores triunfos del Barça Que recuerdo Los recuerdo en bares Con un montón de gente Gritando Ahora Yo todo lo veo en casa Igual con algún familiar Igual Pero todo lo veo en casa Se ha perdido la cultura esta De De hablar mucho más de fútbol ¿Por qué? Porque lo han invisibilizado Porque Porque lo han puesto pagando Pero no pagando poco Pagando 150-200 euros al mes Es una absoluta barbaridad Pues la gente Se va a otras plataformas Como es normal No es que no guste el fútbol Es que se invisibiliza Y yo pongo aquí Un gol De un equipo Hostia Y es que en cuanto subo el vídeo Me lo Me lo cortan Me lo tiran Me lo desmonetizan ¿Vale? Es que no tiene ningún sentido He leído por ahí Que no es rentable Para los bares Claro que no es rentable Para los bares Y les hacen pagar 400 euros Si la Superliga realmente Porque fijaros Vamos a ver ahora Lo del fútbol gratis Que a mí me parece A mí me parece Que es lo más Lo más relevante De todo Y lo que puede destrozar A la UEFA He leído también por aquí SusiQ Que dice que los jóvenes No ven fútbol Y es verdad ¿Pero por qué no ven fútbol? Mira, antes Todos los regalos A los niños pequeños Parezco aquí un abuelo O sea Tengo 31 años Todos los regalos De los niños pequeños Eran camisetas de fútbol Pelotas Balones Ahora A veces le regalas eso A un niño Y te mira con cara de Prefieren otras cosas Prefieren videojuegos Prefieren Joder Yo era súper feliz Con cualquier regalo Que me hacían de fútbol ¿Por qué? Porque no están acostumbrados A verlos No están acostumbrados A verlos La primera La primera copa de Europa Se jugó sin ingleses Muchas gracias Por eso Por esa donación Y La copa de Europa Empezó así Luis Miguel Efectivamente Empezó exactamente así Y la supercopa En este caso También va a venir así Muchas gracias Karen Kimi Por Por ese Por hacerte miembro Se agradece Un montón Vale Aquí La piratería Nos dice Francisco Yo pago 10 euros al mes Y lo estoy viendo pirata Y tengo 22 años Porque es una locura Pagar 200 euros Hoy en día Eddy tú eres como manco Los dos sufren cuando pierde el Barça Bueno supongo que como cualquier fan de su equipo Aunque algunos ahora parece que Todo es bueno, bonito y barato prácticamente ¿No? Vale Vamos ahora con Lo del fútbol gratis ¿Vale? Porque a mí me parece que es Lo más relevante de todo O sea, si realmente el fútbol es gratis Vale O sea, es que no os podéis llegar a imaginar Las audiencias que habría En España Cuando juega la selección española Que la mayoría sois de España De aquí lo sabréis Hay muy poco arraigo a la selección española Muy poco En general Somos poco patriotas con la selección Preferimos yo Porque yo también Mil veces ver jugar a nuestro club Y ver ganar a nuestro club Que ver ganar a la selección Esto obviamente En otros países no pasa Pero hay audiencias De millones y millones de personas Cuando lo hacen Un partido en abierto Muchas gracias Andrés Por hacerte miembro Se agradece un montón Entonces Imaginaros Un Barça-Nápoles En la Superliga O un Real Madrid Yo que sé Es que hasta un Real Madrid-Unión-Berlín Da igual Un Real Madrid-X Aunque juegue contra el Guadalajara Da igual Tendría audiencias Absolutamente millonarias Los niños Podrían ver fútbol Vamos a ver Qué nos dice en este caso De la plataforma esta Que la he intentado descargar Pero todavía no está disponible Espero que sea una plataforma potentísima También os digo Porque si no O sea, va a ser Vamos Tú intentas poner en Twitch Fijaros que la Kings League Que es Bueno Tenía ciento y pico mil ¿Vale? Que es una cosa Que es un producto Bueno Residual Digamos Tú pones ahí Un Barça-Nápoles Un Real Madrid-Nápoles Y se cae Twitch No aguanta la plataforma de Twitch Ese partido Así que Espero que la plataforma sea Bueno Que sea Que aguante Porque va a tener Mucho que aguantar Vamos a ver Qué nos dicen De la nueva plataforma Y del fútbol gratis Y sigo Sigo defendiendo lo mismo El fútbol gratis Puede ser uno Dos o tres años No va a ser para siempre En los últimos años El fútbol en directo Solo se podía ver De una manera A través de suscripciones A televisiones de pago Esto ha permitido Y muy caras Permitido que los aficionados Vean los partidos Cómodamente Desde sus casas Sin embargo La tecnología ha evolucionado Y la forma en la que vemos fútbol También debe evolucionar Las redes sociales Y las plataformas digitales Han cambiado radicalmente La forma en la que consumimos Películas, series y deportes Mientras tanto El fútbol se ha vuelto Demasiado caro Para los aficionados Que a menudo deben contratar Dos o tres ofertas distintas Para poder ver Todos los partidos El fútbol necesita Nuevas ideas Es el momento De que millones de aficionados Vuelvan a disfrutar del fútbol Presentamos Unify Una plataforma streaming Única para los aficionados Que ofrecerá Todos los partidos Y los momentos Más destacados De la Superliga De manera gratuita Sostenible económicamente Gracias a la publicidad Esta plataforma Estará disponible En todo el mundo Todos los aficionados Podrán disfrutar Del mejor Fútbol Gratuito Unify Yo no sé vosotros Pero yo estoy muy hype Tengo mucho hype Por esto Hype ¿Por qué hablas? Eddy Me he llamado a mí mismo Por mi nombre Eddy ¿Por qué que es hype? Hype es que tengo muchas ganas O sea Solo un año De fútbol gratis Es una absoluta locura O sea Los números Que vamos a ver en YouTube No van a tener ningún sentido Ningún sentido Va a revivir El fútbol No me gusta decirlo Como culé que soy Pero si me preguntaran Quiero que gane la Liga Diré desgraciadamente Que el Real Madrid Ah vale Que va a ganar la Liga El Real Madrid De calle Estoy completamente De acuerdo contigo O sea Tengo muy poca fe En que ganemos la Liga Nosotros Pero La única solución Era que Xavi Metiera Metiera un órdago Una rajada Y peor Peor no vamos a ir Ya veremos Pero es verdad Vale Muchas gracias Por esos 10 dólares By Axel97 Hola Eddy Solo quiero mandarte Un mensaje de apoyo Y de cariño Porque tu contenido Siempre me da Una felicidad enorme Y la manera que te expresas Siempre en tus vídeos Me da mucha risa Y alegría Joder Pues muchísimas gracias La verdad Se agradecen un montón Estos mensajes de apoyo Y bueno Yo sigo pensando lo mismo Que no acabo de entender Porque no creo que tenga yo Nada Nada especial Pero Oye Si os divertís Pues Yo me alegro Un montón En Europa El fútbol es muy caro Muy caro ¿Qué te pareció el partido Contra la América? Veo nejo Solo por un amistoso Bueno No lo vi Eh Andrés No lo vi ¿Cómo voy a ¿Cómo me voy a tomar en serio? ¿Cómo me voy a enfadar? Es que para mí No tiene ningún sentido ¿Cómo te vas a enfadar Por un partido? Que Que juegas Al día siguiente De haber jugado Un partido Contra la Almería Que tienes que hacer 11 o 12 horas de vuelo Con el jet lag Prácticamente aterrizar Ponerte a jugar Un amistoso Y volverte a ir Sin descanso O sea Yo solo quería Y ganar 5 millones Yo solo quería que Bueno Que si Si Lewandowski En vez de ir Corriendo por el campo Iba a cuatro patas También lo hubiera celebrado Por favor Era un partido Para que no se lesionara a nadie Para no sacar Ningún tipo De conclusión Dios santo Me parece increíble Que la gente Se Se ofusque Por perder Un amistoso Que venías de De prácticamente Salir del avión En fin Edith Hay gente Que se piensa Que me llamo De otra manera Que me llamo Eddie Pero no me llamo Eddie Me llamo Edgar Pensé que era Edmundo Va a estar interesante Los cruces De los octavos De final De la Champions League Los equipos españoles No la tienen fácil La mayoría La mayoría no La mayoría no A los de la Premier Les ha tocado Un regalito Esa Superliga Nos deja algo Abrumados Desconcertados Y confundidos Bueno voy a hacer Una encuesta Vale Es el momento De Bueno 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 Eddie Ya miraste The Eminence In Shadow No Ronald Me la voy a apuntar Espérate Espérate Porque He mirado Muchas cosas Me la voy a apuntar Eminence Eminence In La veré La veré Sería italiana Tú Ah no Debe ser esta Ah no Es una de estas Un anime Me lo voy a ver Gracias por la recomendación Vale Voy a hacer una encuesta Vale Quiero saber En este canal En este caso Cuantos estáis A favor O en contra De la Superliga Saludos desde que Muy buen anime ese Ojo 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 Apúntate Blue Hey Samurai Esa la he visto Eso es brutal Esa os la La recomiendo a todos Está en Netflix Inicia la encuesta Vale Estáis A A favor De La Superliga Si Y no Si Y no Vamos a añadir otra opción Esta Inicia la encuesta Ah bueno Estáis en plan Si Sería Estás Tienes razón Ronald Eh Ronaldo Tienes toda la razón Edgar Condeno Conden final No No se escribe Conden final Madre mía 98% Que sí Y 2% No lo sé Todavía Con 97 Votos Bueno Hay un no Ah no Ya no hay Ahora si hay un no Un 1% Solo Madre mía Madre mía Cuanto de Antimadridismo Crees que hay En el rechazo A la Superliga Bueno Yo diría Anticlubes Grandes Más que Antimadridismo Como tal Pero sí Sí que hay Sin lugar Sin lugar a dudas Hay Sin lugar a dudas Madre mía 96% Que sí 2% Que no Y 2% No lo sé Todavía Ojo Ojo Es Nos dice Alessandro Según la cadena Welddeus El Leverkusen Stuttgart Y Dortmund Contemplan la posibilidad De participar También el Nápoles Y el Milan Ellos saben Que la UEFA Los está matando Sería brutal Sería brutal A mí no Dice David Acevedo El nuevo formato De la Igual tu público Somos un poco De tu cuerda Eri También es verdad También es cierto Pero no tiene por qué Yo al principio No estaba a favor De la Superliga La primera Superliga Que presentaron Cerrada A mí no me gustaba nada Porque yo soy mucho más De repartos Repartos televisivos Prácticamente igual Para todos los equipos Que mucho para Barça y Madrid A mí me gustaría Que prácticamente Todos los equipos Recibieran lo mismo Vale He de una pregunta Como el Girona Que no puede participar En la Champions ¿Por qué tienen El mismo dueño del City? Pueden estar Contra la Superliga Pero Kazuma Vale Vamos a finalizar Ya la encuesta Es una absoluta Barbaridad Ahora No sé si es oficial Todavía Que el Girona No pueda participar En la Champions No sé si es oficial A mí me extraña Que no Porque el Red Bull El Red Bull Leipzig Y el Red Bull Salzburg Participan en la Champions Y el dueño del Red Bull Lo he leído Pero no tendría Ningún sentido Entonces que estuvieran En contra de la Superliga Pero claro Es que es el grupo City Por lo tanto Manda el City Vamos con El presidente Del Milan Ha dicho esto Pero es que El presidente Del Nápoles También ha dicho Que abre la puerta Hablé con Florentino Pérez Y estamos de acuerdo En poner en la misma mesa A los empresarios De verdad Y no a los presidentes Nominales Presidente nominal Puede ser perfectamente Alkelaifi El fútbol está Administrado Por personas Sin visión Completamente De acuerdo Y vamos ahora Porque quería enseñaros Ahora no sé Donde lo tengo Lo que ha dicho Aquí Lo que ¡Oh! Muchas gracias César Por Por ser miembro Del top Apoyo Muchas 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 Gracias De verdad Se agradece Muchísimo Fijaros Lo que dijo ayer Yo No sé si es En este directo He puesto He puesto Lo de la plataforma Unified Que tiene Música Que no sé Ni si tiene Derechos de copyright Voy a poner También un trozo De la cope Igual del chiringuito Yo no sé Si me lo van a tumbar No me lo van a tumbar Pero es lo que hay Esto en Twitch Es algo que YouTube Tendría que mejorar En Twitch Haces esto Y no pasa absolutamente nada Aquí en YouTube Pues ya lo veremos Cuando acabe Cuando acabe El directo Fijaros lo que dijo En este caso El CEO De la Superliga ¿No? Cuando Ayer le preguntaron Y le preguntaron Claro Que había equipos Que habían hecho El comunicado Que por cierto Ha habido menos equipos Que la otra vez Que han sacado El comunicado En España Sí Porque como Tebas Dueño De los clubes De la liga Ha dicho Hay que sacar El comunicado En España Lo han sacado todos Pero en el resto De países No En el resto De países No Termino No me digas Que alguno De los que han dicho Que no hoy Te ha llamado Sí, sí Para decirte Que sí a ti Ah, para decir Para explicarse Para decir Digo no Pero Para explicar Efectivamente O sea Alguno de los que ha dicho No públicamente Te ha llamado Y te ha dicho Decimos no Pero aquí estamos Efectivamente ¿Inglés alguno? Esto es brutal Muchas gracias Freddy Por hacerte miembro Se agradece Un montón Por cierto Te voy a cambiar Los iconos De los miembros Vamos a hacerlo De otra manera Es brutal Lo que dijo ayer El CEO En este caso De De lo de la Superliga Que algunos De los clubes Que habían sacado El comunicado Habían llamado En este caso Al CEO De la Superliga Y le habían dicho Tenemos que Decir que no Pero que sepas Que bueno Que estamos abiertos Estamos abiertos A la A la Bueno A la propuesta De entrar En la Superliga Yo quiero pensar Oye que Tanto Florentino Pérez Como Joan Laporta Como el propio Como el propio En este caso Como se llama Como el propio CEO Tendrán ya Habrán hablado Con un montón De clubes Habrán hablado Con un montón De clubes Buenos iconos César para Jesucristo Hay que hacer La primera edición Y luego se sumarán Todos Y estoy completamente De acuerdo Con eso Vic Completamente De acuerdo Presidente nominal Es Laporta A ver A ver este comentario ¿Por qué se tiene Que tener un jeque Pagándole Para que arruine Al Barça Y luego comprarlo No hay otra explicación No puede ser Que lo haga tan mal Si no es A propósito Nos dice Pero Cult Me encanta Que Madrid y Barça Estén juntos En esto Para una cosa En la que están juntos César Debe ser la única De este año Y desde el caso Negreira Pues bueno Es que es ya Es la absoluta guerra Que puedo entender Que puedo entender Porque si pasara al revés Sería Creo que todavía Habría más guerra Y más hoguera Lo puedo entender Pero claro Joder Para el aficionado Que dice Un poquito de tranquilidad Un poquito de relax Me cago en todo Cuando saltó el caso Negreira Madre mía tú Los que me dan rabia Son los ingleses Que dicen La Superliga Va a acabar con el fútbol Mientras sus clubes Están llenos De petrodólares Y millonarios Pues si con eso Kazuma Solo tienes que ver En este caso Que los que están Defendiendo a la UEFA Es Alkelaifi Alkelaifi Que ha puesto Dinero Del estado De Qatar En el PSG Para hacerlo Club grande Mirad Vamos a poner aquí ¿Vale? Porque se estaba hablando De que el Marseilla Y el Lyon Se podían unir Se podían unir A la Superliga Vamos a poner aquí En Google ¿Vale? Equipos ¿Vale? Equipos De fútbol Más grandes De Francia Vamos a ver Que sale ¿Vale? Atención El PSG Con 11 títulos Es el equipo Más laureado De Francia Con todo Lo que ha ganado Con todo Lo que ha ganado Gracias al jeque Si no No estaría aquí Porque ha ganado La Liga Todos los últimos años Seguido por el San Etienne Con 10 títulos El Marsella Con 9 Y Mónaco Y Nantes Con 8 El PSG No era uno De los grandes De Francia Si encima Pongo Equipo Equipo Francés De fútbol Con más Aficionados Me imagino Que será El PSG Pero tampoco Lo tengo tan claro Actualmente Seguramente Si Actualmente Seguramente Ahora no me sale Ahora no me sale Eh O sea Me refiero Han hecho De un club Que es artificial Lo del PSG Es completamente Artificial Los afirmados Del Barça No tenéis la culpa Del caso Negreira Siento que os pasará Todo eso Que se castigan Los culpables Y a seguir adelante Completamente De acuerdo Ahora el PSG Es el único equipo Popular de Francia Si claro Ahora si Pero durante años Era el Olympique de Lyon Hombre Yo recuerdo Con mucha Alegría Ojo Moto Sakura Puede tener muchos títulos Últimamente Pero la grandeza Se gana con la historia Y tienes El TIC Oye Me da mucha curiosidad De que es tu canal Vale Voy a hacer Lo voy a hacer Lo voy a hacer Lo voy a hacer Lo voy a hacer Vale Un millón Doscientos Mil Suscriptores Es de videojuegos Con un millón Doscientos Mil Suscriptores Madre mía Hostia Venga va Suscribirme Y me lo voy a mirar Que lo sepas Me lo voy a mirar La madre Que me La madre Que me Parió Hostia Cuando he visto El TIC Digo Pensado Será Manco Será Spider Culé Wow Tú Que barbaridad ¿Y qué Me habías dicho Por tener muchos títulos Últimamente Pero la grandeza Se gana con la historia Eso que estoy Completamente de acuerdo El Lyon Con menos dinero Ganó Champions El Lyon Yo me acuerdo De la etapa Del De la etapa Del Lyon En este caso Que yo recuerdo Con mucha alegría Que era cuando siempre Le tocaba al Real Madrid En octavos Y siempre los eliminaban ¿Os acordáis De esa racha Del Real Madrid Que fue algo Absolutamente terrible En ese momento El Lyon Era el equipo Más grande De Francia El que más Estaba ganando El que más Llegaba A cuartos A semis De Champions Ahora ha cambiado ¿Por qué? Por los petrodólares Yo si fuera De un equipo francés Que no fuera El PSG Joder Diría Pues es bastante injusto ¿No? Que no se imponga La historia El Lyon No ganó La Champions Creo yo también Creo que no ganó La Champions Creo que eliminó También Un Lyon Creo que eliminó También al PSG De Guardiola Hace no muchos años Ese Andrés Ese El Lyon De Juninho Pernambucano Que pedazo De Que pedazo De jugador Como tiraba Las faltas Bueno es que es una Era una absoluta Una absoluta Maravilla Yo si me Acuerdo que Era el que siempre Nos eliminaba Era brutal Guardiola estuvo En el PSG Me refiero que Guardiola con el Manchester City Creo que fue eliminado Por el Lyon Creo El año El año De la pandemia Creo Que lo eliminó El Lyon ¿Veis? El año De la pandemia Que fue la que ganó El Bayern El Olympique De Lyon Llegó a A semifinales Y le ganó Le ganó Al City De Guardiola En este caso En un partido Completamente Injusto También os lo digo En cuanto a Mira tiros a puerta 18 7 72% De posesión O sea El City Falló lo infallable Pero lo infallable Pero el Lyon Acabó ganando Acabó ganando El Lyon Mira Antes he mirado Equipos Con Champions Antes lo he mirado Mira Estos son los equipos Que tienen Champions ¿Qué es esto? Esto no es Aquí Por eso os he dicho Oye si el Madrid Con 14 El Milan Con 7 El Barça Con 5 El Ajax Con 4 Todos estos Se van Pues si se van Más de la mitad De las Champions El City tiene una El PSV Feyeno Estrella Roja Aston Villa Este agua de Bucárez Marsella El Marsella Creo que es el único equipo francés Que tiene una Champions El Olympique de Marsella El Marsella tiene una El Hamburgo El Celtic El Borussia Dortmund Dos el Oporto Y dos el Benfica Dos el Nottingham Forest Dos la Juve La Juve es un equipo Súper desgraciado En Champions Súper desgraciado No sé si habían perdido Siete, ocho, nueve finales Una barbaridad El Chelsea dos El Chelsea también empezó a ganar Después de que llegó Roman Abramovich Tres el United Que tendría que tener Muchísimas más Por grandeza Pero eso lo tiene tres Tres el Inter Cuatro el Ajax Que es una barbaridad Cinco el Barça Seis el Bayern Nosotros tenemos que estar aquí Aquí tendríamos que estar Seis el Bayern Seis el Liverpool Siete el Milan Y catorce el Madrid Dice Gabriel La Juve Solo ha ganado dos Champions Y perdió siete finales Eso es Que barbaridad Perder siete finales ¿Cuántas ha perdido? A ver A ver ¿Cuántas finales De Champions Han perdido? Yo al Madrid Desde que yo tengo Uso de razón Yo no le he visto perder Ni una sola final Ni una Y recuerdo La de Zidane ¿Vale? La de la volea De Zidane Contra el Leverkusen Cuando estaba empezando A ver fútbol Recuerdo la que le ganó Al Valencia Por tres a cero Cuando el Valencia Era prácticamente El favorito Recuerdo La de Sergio Ramos Y las últimas La de Sergio Ramos Era la décima Una Dos Tres Son diez Siete Yo he visto al Madrid Ganar siete finales Y no le he visto perder Ni una Ni una Es de locos Tío Los blancos Han disputado Un total de Diecisiete finales Es decir Únicamente Han perdido En tres ocasiones La última Curiosamente Fue ante el Liverpool Con Equipo Contra el que han ganado Sus dos últimas orejonas Catorce De diecisiete Catorce Tiene catorce ¿No? Sí Catorce De diecisiete Chaval Ah vale Tres en blanco Y negro La Juve Es un grande La Juve Es un grande Pero vamos Yo tengo Yo creo que la Juve Es el equipo Con más aficionados En Italia Eddie Yo solo he visto Perder la final De Liverpool Pero la final De Liverpool ¿Cuándo fue? Fue hace muchos años ¿No? Cuenta quince para el Madrid Que nos llevamos la siguiente Dice Iván Hola Eddie Feliz Navidad De una madrileña Y el Real Madrid Siga así crack Feliz Navidad Tania Igualmente Eddie Es obvio Como se ha encarecido El fútbol Y la calidad del producto Bajó Recuerda hace quince años La calidad del producto Y del periodismo Aún con sus defectos ¿Crees que la Superliga Mejorará esto? Mira Solo con que sea gratis Un año Mejorará por mucho esto Y el Barça ¿Cuántas ha perdido? Claro es que del Barça Yo la del 92 Obviamente no la recuerdo Precisamente porque soy del 92 Por lo tanto no la recuerdo La del 94 Que se perdió Tampoco la recuerdo Yo es que la primera Que recuerdo del Barça Yo al Barça No le recuerdo perder Tampoco ninguna final Porque vi la de Ronaldinho He visto todas He visto menos la del 92 He visto las otras cuatro Y por suerte Las cuatro han sido Han sido ganadas A ver ¿Ha disputado? No Quiero saber cuántas Cuántas finales Ha perdido el Barça Vaya Ha perdido El Barça Ocho finales Ganó cinco Y perdió tres Vaya Por suerte Las cuatro que he visto Las cuatro las hemos ganado No sé qué se debe sentir Al perder una final De Champions Los que sí que deben saber Lo que se siente Al perder una final de Champions Son los del Atlético de Madrid ¡Bum! ¡Haztia! Siempre lo pienso Siempre pienso Que si fuera del Atlético de Madrid Yo creo que me habría borrado Me habría borrado el fútbol El día de la décima Yo no Yo no veo un partido más O sea, no sería capaz De volver a ver un partido más No, no, no podría Y los del Valencia Sí, pero los del Valencia No, los del Valencia también Contra el Real Madrid Me metió un 3 a 0 Supongo que esa es más Es más digerible Yo es que prefiero perder Por 3 a 0, ¿eh? O sea Prefiero perder por 3 a 0 Que perder como perdió El Atlético de Madrid Que tenía el partido ganado Hasta el minuto 93, ¿eh? O 5 a 0 Prefiero perder, ¿eh? Pero eso no, ¿eh? Madre mía Me da algo, tú Me da algo La del Valencia La de Pellegrini La recuerdo perfectamente El penalti que falló Pellegrini Madre mía Me dolió hasta a mí Pero mucho además, ¿eh? Contra el Bayern de Múnich El Valencia podría tener Una o dos Champions Pero Eddie, bendiciones A la Madrid Y nada más Y la que perdió Con el Bayern Eddie, ¿qué opinas Del vídeo de Mr. Seitan Atacando a Spider Cule? ¿Cuál ¿Cuál de ellos? Los Pancho Porque vamos Lo ataca en prácticamente Todos los vídeos No sé si hay uno Exactamente Si hay uno exactamente Que ha hecho ahora nuevo Pero bueno Que para mí Mr. Seitan O sea, no sé Es el Él se queja de esto Pero es el El youtuber Que más cambia de opinión Pero con diferencia, ¿eh? O sea, si un día Tiene que decir A Y al día siguiente Tiene que decir B No tiene absolutamente Ningún problema, ¿eh? ¿El United Cuántas ha perdido? A ver cuántas ha perdido Mr. Seitan Se está volviendo Un poco loco Hace un papel, hombre Mr. Censuritas Le dice ahora El Spider Sí, ya lo sé Ya Buah, el Spider Y el Seitan Ahora están Bueno, bueno Porque el Spider Antes Antes se callaba más Pero ahora no Eddie, ¿qué opinas De Killo Barrios? Bueno Killo Barrios Yo no lo conozco Personalmente Pero a mí me cae Muy bien De ver No sé Es una persona Que yo pienso Es buena persona ¿Vale? O sea, yo lo veo Y pienso Es buena persona Luego sus vídeos Me tocan mucho Los cojones Eso es verdad O sea Hay muchos vídeos Que no puedo ver Porque el cabrón Ataca un montón al Barça Pero me parece Que es buena persona Y además tiene Además tiene que ser Inteligente Porque tiene mucho Un humor sarcástico Que no es nada fácil Eso es de persona Inteligente Eddie Soy tu vecino Ah, ¿qué tal? El padre de Noti Chancho ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Qué iba a decir? Ah, vale ¿Cuántas finales? Ha perdido El United No creo que muchas, ¿eh? Juventus ha perdido Cinco Ah, no En la era Champions No, pero hay más El Bayern de Múnich Tres Solo en la Champions El Milan tres El Atlético de Madrid dos El United dos Una con el Barça seguro El Valencia dos El Liverpool dos No sé cuántas habrá Habrá perdido Iñaki es igual que Mr. Seitan Dice a Astro Tecno Mr. Seitan es mi hijo Cuatro como mucho ¿Y cuántas el Inter? Es que no sé cuántas A ver ¿Cuántas finales Ha perdido De Champions? No creo que tantas, ¿eh? Yo no Yo no le recuerdo Muchas finales Al Inter de Milán Han sido tres Celtic dos Inter uno Ajax dos Inter cero Y Manchester City uno Inter cero Claro, la última Claro ¿Cómo no voy a recordar? La última contra el City ¿Qué partidazo hizo el Inter Contra el City, eh? Eddy, adóptame Eddy, no soy tu vecino Pero me puedes Ja, ja, ja Eddy, no soy tu vecino Pero me puedes pedir sal O lo que quieras ¿Cuántos equipos Tiene la Superliga? La Superliga va a tener 64 equipos Eso, mira Josué pregunta ¿Cómo se elegirán Los primeros 64 equipos? No lo sé Y todavía no lo han dicho Pero realmente Creo que Como no van a querer Estar unos cuantos Al principio No va a ser difícil De elegir Los que haya No sé si lo van a hacer Por coeficiente FIFA Por coeficiente en Champions O sea, en Europa No tengo absolutamente Ni idea Dicen que gánatelo en el campo 30 ligas a cero No, lo de ayer De Lo de ayer de gánatelo en el campo Yo ya avisé con el vídeo Que iba a ser un bochorno Es que estaba claro Que iba a pasar Muchas gracias Por cierto Por la donación Eddie ¿Cuál central Prefieres Que el Madrid No fiche en este mercado? Es que Andrés No sé Que es central O sea Tengo claro Que el Real Madrid Tiene que fichar un central O sea Ya tenía Tenía claro Que tenía que fichar un 9 Pero me están callando la boca Pero me parecería increíble Que no fichara un central O sea Me parecería una locura Nacho Está haciendo un año terrible Pero terrible No está No es que quiera hacer daño Es que simplemente No está Nacho En este momento Solo El Real Madrid Solo tiene a Rüdiger Como central top Pero no sé Que centrales están sonando Sinceramente No lo sé Feliz Navidad Para ti y tu familia Igualmente María Muchas gracias Eddie ¿Cómo será la Superliga Con los árbitros? No lo sé No lo sé Si habrá árbitros Yo que sé Independientes O de cada país O de cada liga No tengo absolutamente Ni idea No lo sé Eddie Te voy a mandar Una aplicación Para que te hagas Del Madrid ¿Con una aplicación Te haces de un equipo? No lo sabía eso Nacho está muy mal Decidme vosotros Que Eddie Hay que fichar Al Tuca Ferretti Ahora mismo No sé ni quién es ¿Qué centrales Están sonando Para el Madrid? Porque vamos Doy por hecho Que los madridistas Tenéis claro Que tenéis que fichar Un central ¿Qué ficharías Para este mercado De invierno? Vitor Roque A ver Necesitamos un Centrocampista Como el comer Pero creo que Con Vitor Roque Vamos a cerrar El mercado De fichajes Seguro Pero seguro O sea No creo que haya No creo que haya Más fichajes Pero necesitaríamos Un centrocampista Más Seguro Esa línea Está completamente Coja Se lesiona Pedri No tienes a nadie Más Un centrocampista Pero No sé cuál Porque para fichar A uno A una medianía Te subes a uno Del B Y ya está A mí me gusta Scotterbeck Bueno no sé ni quién es Hay uno Ah Vale Hay uno francés Muy joven Lenny Lloro Ese sí que lo Ese sí que lo he Escuchado ¿Por qué no reaccionas A Lenny Lloro? ¿Lo ponemos o qué? Será mucho ¿No? Que nos tiren el vídeo Venga va Vamos a ver a A Lenny Lloro Que no lo he visto nunca Lenny Lloro Skills Será mucho ¿No? Que nos tiren Ah es este Hostia es guapo El tío Vamos a verlo ¿No? Tiene 17 18 años A ver Vamos a ponerlo Un poquito Vamos a bajar Un poco el volumen No lo he visto No he visto nada Juega en el En el En el Es alto ¿No? Parece alto ¿No? Que mal se ve Tío Mal se ve Tú Vamos a ponerlo A ver Incluso en A ver si se ve Parece alto ¿Eh? Pues es alto Seguro Vaya No sé cuánto debe medir Pero es alto Seguro Vaya Aparte es que los Los highlights De un central Son muy difíciles De valorar También os digo Porque no vas a ver Ahí nada Muy espectacular Es muy alto Es muy alto Y muy delgado Como para no meter Goles de cabeza Tú Un 80 y pico Creo Solo Parece más alto Se parece al patito Feo de Stuart Little Bueno Bueno de cabeza Va bien El tío Este Ese ha sido Un buen remate De cabeza Ese ha sido Un buen remate De cabeza Bien ahí También Bien ahí También Es que es ¿A quién se parece? Jugando No le veo Parecido a nadie Es tan largo Es como muy largo Mide 1,90 Eso sí Eso sí que me lo creo Que mide 1,90 Si es que se le ve Se le ve gigante Se le ve para jugar En la NBA Ah No tiene miedo A salir desde atrás Eh No tiene ningún miedo A Que ha hecho dos o tres jugadas De estas Que dices Joder Pasen largo Si no 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 tiene miedo A salir desde atrás Otro pasen largo Yo imagino Que si Si ponen esto Será porque ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ja, ja! Pero pensad Eh A ver Obviamente Mejor este Que nadie Pero tiene 18 años ¿Eh? O sea Me refiero Llegar al Real Madrid En el mercado de invierno Para ser titular Con 18 años Tienes que ser Muy bueno Igual faltan Ahí Eso es bueno Lo que ha hecho ahí Muy bien Esa sí que es muy buena Bueno Es un Es una Diez 18 años 18 años Y parece Mi padre Bueno Ya hemos visto Lo suficiente Yo creo ¿No? Ahora Claro Hombre A ver Muchos vídeos Sí Eh A ver No parece malo Es alto Va bien de cabeza Parece que Para sacarla No tiene ningún tipo De problema Eh Pero tiene 18 años Es igual que Vitor Roque Vitor Roque va a llegar Con 18 años Hay gente que se piensa aquí Que va a ser la salvación Bueno Eh Hay que darle tiempo No sé Si voy a la tienda ¿Quieres algo? No No hace falta Muchas gracias Eh Claro No sé Es que no sé Hablan también de Varane Varane sí que lo veo Mucho más Para jugar Estos 3-4 meses Mientras se recupera En este caso Militao Sí que lo veo Bastante más Contra jugadores bots Que se enfrenta Luego Carrasco En su prime Y se Y se los olea Que Ah Vale 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 Bueno Al final Es la liga Es la liga francesa Eh Vista Antonio Silva No Yo lo ficharía Para no traer A nadie mejor este Pero ¿Cuánto cuesta este? Claro No Que el Maíz Se tiene que traer A un central seguro Eh O sea Yo no tengo ninguna duda Eh O sea Me parecería Una absoluta locura Sí que está hecho a mení Pero ya estás perdiendo uno En el centro del campo Varane sin ramos No gracias Está lesionado Varane Varane cedió 6 meses Sería la mejor opción Pero no creo que sea posible Dice Davies Edgar te voy a dar un spoiler Vitor Roque no va a hacer nada Esta temporada Bueno ya veremos A ver Ganas le va a poner Y en el Barça la misma Ganas faltan Yo estoy muy ilusionado Con Vitor Roque Cuando me demuestre Que no vale nada Entonces ya lo diré Traigamos a Pepe Pepe con 41 años Pepe pareja con Rüdiger Bueno Pero eso sería O sea Vas a poner a dos locos juntos Madre mía Rüdiger Rüdiger está este año O sea Está a un nivel Absolutamente espectacular Pero tiene una O sea Está 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 completamente Zumbado Madre mía Antes recuperó A Ramos Que a Varane Oye Ramón No está tan mal Este año Un Miñeco Y listo Hendrick O Vitor Roque Ya lo dije Que para mí Hendrick Tiene más potencial Que Vitor Roque Pero Habrá que verlos En Europa A mí me ilusiona más Me ilusionaría más Hendrick A mí Me puedo equivocar Pero lo que yo le he visto A Hendrick Que va a costar De llamarle así No se lo he visto A Vitor Roque Aparte son dos jugadores Muy diferentes Habría que aparcar Una ambulancia A pie de campo Con Rüdiger Con Rüdiger Pepe Pero Rüdiger No me parece que sea O sea Creo que está loco Por cómo corre Que corre que parece Un Un flamenco Por cómo Por cómo le habla A veces a los compañeros Pero no creo que sea Un central guarro En absoluto A Pepe lo que pasa Que se le fue la castaña Y bueno Eddie me pones palote Dice Madre mía Lo bueno De Roque Es que va a un examen Donde con ponerle El nombre bien Y haberse Echado colonia Para sacar un 1 Ya lo hace mejor Que los que están muertos Es que es eso Al final Pitor Roque No lo tiene tan difícil Ahora mismo Tal y como están los Ah por cierto Ya lo dije Joe Félix Está sentenciado Joe Félix Vamos O corre como Como un cerdo O no O no va a jugar No va a ser titular En el Barça O sea Está sentenciadísimo En cuanto llegue Vito Roque Rüdiger no es guarro Pero tiene sus momentos Qué bien nos vendría El Kaiser Vallejo Eso de traer a Vito Roque Como la salvación De la temporada No creo Yo no creo Que la gente Sea tan Tan estúpida En este caso Espero que no Pepe no era guarro Era un pedazo De central Que hizo toda su carrera En el Madrid Bajo el Negreirato Joder Sholkan Si Pepe no era guarro Madre mía Madre mía Por Dios Se le fue la pinta Más de una vez A Pepe Ahora está mucho Más centrado Pepe Muchísimo más De lo que estaba En el Madrid Era un buen central Yo no digo que no Pero hombre Guarro era Se cancela el fichaje De Félix Tengo una teoría Con el fichaje De Joe Félix Tengo una teoría Que no Que no me gusta nada Joe Félix Renovó Con el Atlético De Madrid Hasta 2029 ¿Quién en su sano juicio Atención ¿Quién en su sano juicio Renovaría Con un equipo Al que no quieres Que no te llevas bien Con su entrenador Que no te llevas bien Con sus jugadores Que sabes que no vas a Volver a querer jugar Más con este equipo ¿Quién en su sano juicio Renovaría hasta 2029 Sin saber Que su futuro No va a estar En el Atlético De Madrid ¿Quién lo haría? Yo no creo que Joe Félix Y su agente Que es Jorge Méndez Sean tan tontos Tengo la La teoría Que ojalá No sea verdad Que Joe Félix Ya ha pactado Con el Barça Y que da igual Lo que haga esta temporada Da igual Tengo esa teoría Y como se cumpla Me va a tocar Mucho 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 Las pelotas Pero a mí La renovación Hasta 2029 Buah Huele muy Muy mal Pero muy mal Dice Yo soy del Madrid Y recuerdo a Pepe En el Real Pero me lo encuentro En la calle Y corro Pepe se aseguraba Se aseguraba Que no pase el balón Y encima Tras marcarles Un gol hace poco Si tal cual Nos marcó un gol Si 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 Buenos días Edi Buenos días The Little Moments Bueno aquí sería ya Buenas tardes Pero si Mejor Barán Coincido Que bueno Por conocer Y bien que se lo ganó En el campo El Real Madrid Ayer el liderato Y con 10 Que es lo que más Debe doler Lo que más debe doler Es que Es que metisteis el gol En el 91 O en el 92 Y tal Cuando tampoco El Real Madrid Ayer generó mucho Yo pensaba Yo ayer veía el empate Pero vamos Pero claro Eres un crack Edi Soy madridista Pero da gusto Escuchar el punto de vista De un culé Desde tu canal Máximo respeto Muchas gracias Iván Félix solo corre Cuando la inteligencia Lo persigue Lo de Joao Tiene pinta De lo que dices A Pepe Lo pasabas Y te sacaba una pierna Pero Es que claro Lo de Joao Félix Es muy bonito Correr mucho Contra el Oporto Porque eres del Benfica Y correr mucho Contra el Atlético De Madrid Pero si haces eso Si tú eso Lo haces en otros partidos Todos vamos a decir Joder Que crack es Joao Félix Pero cuando no lo haces Cuando Bueno ¿Qué ha demostrado Joao Félix De diferencial en el Barça? Bueno O en el Atlético de Madrid O en el Chelsea De momento No ha demostrado Absolutamente nada Edi La Superliga es imparable Mira su YouTube Y solo están hablando De la Superliga Bueno Porque es Yo también Yo también he dicho Que creo que la Superliga Se va a hacer Pero al final Es porque es el tema Es el tema Del momento Al final Va a depender De qué movimientos Hagan también Los diferentes equipos En la Superliga Pero ya hay equipos Que Ya no están tan Ya no están tan En desacuerdo Con la Superliga No sé para cuándo Va a ser Yo no sé para cuándo Va a ser la Superliga No creo que para el año Que viene Pero para el siguiente Ojito Edi Yo estaba en el Bernabéu Cuando Pepe Se le fue la olla Y agredió a Casquero Buah Y cómo fue Fue en el Bernabéu Pensaba que había sido En el campo del Getafe Pensaba que se le había ido La Regresemos A Eric García Para qué Astrotecno Pero si en defensa Al Barça Está bien O sea A ver A ver A ver Escucha A ver Que sí Que nos están metiendo Muchos goles Pero por jugadores No es La defensa del Barça Por jugadores No es No es mala Si tenemos un montón Además Eric García Dejado en el Girona Esa es la clave Las 14 Champions Del Madrid Se convalidarán Como 14 Superligas Pues no lo sé José No tengo absolutamente Ni idea Si se juntan Si Si no Supongo que no Porque si hay dos Competiciones No se podrían contar No lo sé Edi ¿Te gusta la Superliga En formato Ida A Liga? A mí me encantan Las eliminatorias De Ida y Vuelta Sí, pero Hacen las dos cosas Hacen formato Liga Y los ocho primeros En este caso Hacen fase eliminatoria También A partir de cuartos Entonces Hay las dos cosas Sí que me gusta El formato de la Superliga ¿Eh? ¿Qué opinas De los que dicen Que Pedri Es mejor que Bellingham Y Yamal Mejor que Vinicius Pues que lo deben Hacer para picar Yo no creo Que nadie Pueda Nadie piense eso No creo Que Pedri Tiene mucho más potencial Del que ha demostrado Sí, pero actualmente No se puede decir eso Eddie Los culés están llorando Porque el CEO Dijo en Chiringuito Que en España Le gusta el Madrid Pues vaya chorrada Ya lo vi Vi que le gustaba El Borussia Mönchengladbach Y que bueno Que si le gustaba Un equipo en España Era el Madrid ¿Qué más da? Que sea del equipo Que quiera Eddie Debería valorar Hacer un Ask Más periódicamente Bueno Ahora que viene Navidad Voy a hacer también Un preguntas y respuestas Con preguntas que me dejasteis En el último vídeo Porque como hay Muy poco contenido Vamos a hacer también Un preguntas y respuestas Esta pregunta es buena Eddie Explícame por qué Eddie García Era una mierda Con el Barça Y en el Girona Va súper bien Esa pregunta Nos la hacemos Con un montón de jugadores Yo tengo la teoría Que si en el Barça Llega Maradona A hoy Hoy en día Parecería Parecería Un jugador de segunda Parecería Un jugador de segunda ¿Cómo puede ser Que unió el Rumeo En el Girona? Fue nombrado El mejor jugador catalán El año pasado Y este año Tiene las botas al revés ¿Cómo puede ser? Cuando Cuando todas las piezas Fallan Igual lo que falla Es el mecánico ¿No? Como dijo Pedro el ingeniero En el chiringuito Jamal explotará Yo creo que sí Es muy joven De momento Es muy 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 joven Es muy joven De momento Tiene tiempo No se le puede pedir Nada a Jamal Más que juegue Y se lo pase bien Así de claro La Champions Está quemada Se conoce Matemáticamente Quién gana Una final Y por cuánto ¿Qué dices? ¿Quién va a ganar? A ver A ver Francisco ¿Quién va a ganar La próxima final Y por cuánto? ¿Qué opinas Del partido del Barça Contra el América de México? Lo he contestado antes No lo vi Y me da exactamente igual Era un partido Para que no se lesionara A nadie No es que no No iba a haber Un partido Que no tenía Ningún sentido Eddie ¿Pondrías a Mark Giu Por delante de Lewandowski En determinados partidos? No de titular Pero sí que lo sacaría Antes Y veo que Lewandowski No está Sí, sí que lo haría O jugaría Con un 4-4-2 Con Lewandowski Y Giu Pero sí, sí que lo haría más Para dar un toque de atención Pero el último partido De Lewandowski No fue malo Xavi está echando A perder a Valde Bueno, es Es muy joven Yo a Valde Yo creo que Valde Va a triunfar Pero es muy joven todavía Es muy joven Eddie ¿Cómo va la monetización Con YouTube? Bueno Pues ya os lo diré El mes que viene Pero bueno Yo creo Espero y deseo Que en algún momento Se arregle Yo creo que en algún momento Igual se arregla No lo sé Seguiré Y bueno Y ya está Ya veremos En algún momento Igual se arregla Pero es muy frustrante Ver como Te quitan dinero Pero vamos Pero Pero que no Poco Una barbaridad El 50% De lo que has ganado Por la cara Y no puedes hacer nada Dios Dices Pero me estás vacilando Tío ¿En serio? Espero Espero Que se arregle La Tal cual Dice la monetización Va igual Que la Superliga Ya se verá Tal cual ¿Cuál crees Que es el peor Delantero Del Barça Por el momento? Joe Joe Félix Si contamos A Joe Félix Más que Ferran Para mí Joe Félix De momento Es el peor Delantero Del Barça Si, si No tengo ninguna duda Por hacer dos partidos Buenos No Lobo Carrasco Como entrenador Del Barça No hombre Mejor En vez de Lobo Carrasco Ponemos a D'Alessandro Eddie ¿Cómo me hago miembro? Es en el botón De unirse Espera Tenías vídeos De Fórmula 1 Al principio De todo Al principio Mira Mi primer vídeo Fue de Fórmula 1 De hecho Porque a mí me gusta Mucho el fútbol Y la Fórmula 1 Al final me decidí Por el fútbol Porque es mi deporte Favorito Pero también Empecé con un vídeo De Fórmula 1 Cuando veo Los primeros vídeos Madre mía Qué vergüenza Tú ¿Cómo que Rafinha No sabe regatear? ¿Quién ha dicho eso? Mira A mí Me gusta muchísimo Más Rafinha Pero, pero, pero Mucho más Rafinha Que Joe Félix Pero, pero, pero Pero de lejos Pero de lejos Me gusta mucho más Rafinha Eddie Saludos desde Girona Saludos Roberto Lo de, lo de Félix Eso pasa por no hacer caso Al entrenador Y traerlo por el capricho De la puerta Mira Lo de Eddie Cuando veas un vídeo Que llega a 40.000 visualizaciones Lo quitas del canal Para que no te penalice Sí, hombre No, no Que me lo quiten Ya está Fuera Es lo que hay Eso Yo también creo que Xavi no quería A Joe Félix Yo, yo creo que Yo también creo que no Claro, es que Sabéis lo que pasa No sabemos Cuánto es de Xavi Y cuánto es de Laporta Odeco No lo sabemos Yo también tengo la teoría De que si a Xavi Lo echan En algún momento Puede llegar a pegar Una rajada importante Puede llegar a pegar Una rajada importante Porque en el Barça Esto pasa así Siempre No hay un entrenador Que se vaya calladito Y ya está Y ahí igual Nos vamos a enterar De muchas cosas Que no sabíamos Pero claro Si Ferran resurgió Lo de ahora Como se llama A mí Ferran No creo que sea Tan, tan, tan Mal jugador Lo que pasa Que siempre juega En una posición Que no es la suya Y el otro día Lo hizo mucho mejor Que Joe Félix Mucho mejor A Joe Félix No lo querían Ni Xavi Ni Simeone En tres años Lo vemos en el Girona Siendo el mejor Pero ¿Por qué lo pone tanto? Lo que no entiendo Es si Xavi No quería a Joe Félix ¿Por qué no para de ponerlo? ¿Por qué es titular Todos los partidos? Todos Todos los partidos No sé Tú ves este Barça Y te das cuenta Que no ha ganado en la Liga El Madrid la perdió Pero el año pasado Era un Barça diferente El año pasado El Barça se comía el campo Este no ¿Qué opinas de Pedri Y su lesión? Pues que es Es una absoluta desgracia Espero que realmente sean Solo dos o tres semanas Pero es una Es una absoluta desgracia Igual a Pedri Le pasa como a Dembélé Que necesita dos Tres o cuatro años Y cuando tenga Veinticuatro o veinticinco años Ya no se lesiona Pero yo tengo Tengo claro Que Pedri sin lesiones Es un jugadorazo Pero si se lesiona Cada tres partidos No se puede contar Con un jugador así ¿Qué tal, Eddy? ¿Verás la final Del Mundial de Clubes? ¿Cuál es tu pronóstico? Sí la he visto Pero ¿Qué era? ¿Era hoy? Pero a ver He visto que era hoy Me gustaría verlo La verdad Pero era a las siete Manchester City Fluminense Sí, sí que la voy a ver Pero no sé por dónde La hacen La verdad Pero sí, sí que la voy a hacer Y mi pronóstico Hombre, yo creo que va a ganar El Creo que va a ganar El Manchester City La verdad No juega Haaland Tampoco Ni Dokú Joder Como no jueguen estos dos Son bajas importantes Lo pone Porque tiene razón Con lo de Joao Félix Y la aporta Jorge Méndez Está claro Que hay algo turbio ahí Es pirata Es de siempre pirata Yo también creo Yo también creo Y me da muy mala espina El haber traído Mira, Cancelo A mí me parece Que está muy bien Haberlo traído Pero el haber traído A los dos Teniendo que hacerlo A última hora A último momento Yéndose Ansu Yéndose también Abde Me huele muy mal A mí me huele muy mal Estamos muchos En el directo Para votar Una encuestita Eddie, please ¿De qué? ¿De qué queréis la encuesta? Hemos hecho la encuesta De la Superliga Y ha ganado Por un 96% Todo el mundo Quería la Superliga Aquí el que no quería La Superliga Está mal visto Buah Traerías a Xavi Alonso Como dete del Barcelona Pero es que Si dices esto Te dicen que no eres culé Porque tú no puedes Querer a Xavi Alonso Porque ha sido Un jugador leyenda Del Real Madrid Cosa que me parece Una absoluta estupidez ¿Vale? Muy grande además Yo sí, claro Que lo traería Lo que pasa Que Xavi Alonso No querría ir al Barça Ahora yo Claro que traería A Xavi Alonso Para el Barça Pero no querría ir al Barça Eddie, eres un grande Saludos desde Perú Muchas gracias Radamel Eddie, ¿crees que García Pimienta Sería buen reemplazo Para Xavi? Me hubiera gustado Ver a García Pimienta Pero antes Ahora Ahora me parece Que es Ahora no lo acabo de ver Ahora no O sea Creo que necesita Quiero un entrenador Para el Barça Que haya ganado Ya títulos Que podamos culpar A los jugadores Que no tengamos Que pensar Es que no sé Si el entrenador Es bueno o no No sé si tiene nivel O no para el Barça Quiero un entrenador Que sepamos Que tiene nivel Para el Barça Y que si algo falla Oye, que están los jugadores Porque llevamos así Un montón de años Con entrenadores Que no son Del primer nivel Del Barça ¿No crees que darle Mucho poder a Méndez Es hacer un pacto Con el diablo? Sí, pero es lo que hay Sí, claro que sí Me parece una Una mierda Hacer pactos Con cualquier representante Con cualquiera Pero así está El Barça A día de hoy Ancelotti al Barça Es otro de los entrenadores Que tampoco iría al Barça A mí me gustaría Ancelotti para el Barça Pero no No iría al Barça Porque Ancelotti Es un entrenador Que sabes Que ha ganado muchos títulos Que es buen entrenador Por lo tanto Oye Igual ya habría que mirar Un poquito más A los jugadores Si con Xavi No se ve ADN Barça En el juego Imaginaos con Xavi Alonso Bueno, pero verías Verías algo A mí me da igual Que se vea ADN Barça O no se vea ADN Barça Quiero ver una idea De juego O sea, si Con Simeone Sé que van a jugar Pues 11 colgados De los palos Bueno, pues Pero van a jugar así Ya sé que van a jugar así Con Xavi yo no sé A qué va a jugar el Barça Hay partidos que va a presionar Partidos que no Partidos que va a defender más Que va a defender menos Partidos que va a tocar la pelota A dos por hora Partidos que va a ir al contragolpe No tiene una idea No tiene una idea de juego No sabes qué va a hacer el Barça Un entrenador que le gane A las águilas de América Ten hack al Barça Bueno, no, no Sí, hombre Después Yo no sé cómo sigue En el Manchester United Bueno, yo si fuera aficionado En el Manchester United Bueno El canal de YouTube Pues sería Cada día sería Ten hack out Cada día Cada día Pero claro Es que lo del Manchester United También Madre mía Moe al Barça Hoy, mañana y siempre Con el Barça en el corazón Nos decía El bueno de Jose Mourinho Pochettino al Barça No me gusta nada Pochettino Nada, nada, nada Nada, nada ¿Va a ganar el Barça A la Champions? Pues no creo, Francisco Bueno Tiene que cambiar Bueno Tienen que alinearse Todos los astros No, no No creo Ojalá YouTube Te cierre el canal Ojalá que sí No te preocupes Que puedo hacer otro No te preocupes YouTube a mí No me va a cerrar el canal Si lo cierra alguien Voy a ser yo ¿Vale? Pero YouTube No va a cerrar el canal Eso seguro ¿Cómo me va a cerrar El canal YouTube? Si soy el YouTuber Más rentable Para la plataforma Si le doy todo el dinero Se lo quedan ellos Madre Escalón y al Barça Ese sí que me gustaría Ese sí que me gustaría mucho Escalón y me encantaría Para el Barça Si tienes haters Algo que están haciendo bien Bueno Mira Vi el otro día un vídeo Que no voy a decir Ni al YouTuber Porque no me apetece Pero Hostia De verdad La gente que se piensa Que por hacer un vídeo En YouTube Estás perjudicando Ahora al equipo Oye Pero que desubicados Tío Que desubicados Siempre pongo el mismo ejemplo Seitan lleva 6 o 7 años En YouTube Y son los 6 o 7 Peores Años del Barça Desde hace Desde siempre Desde siempre Es por su culpa No Pues ya está Por favor Emery O el de la Real Es difícil A mí Si tengo que elegir Yo elegiría A Scaloni Esos dedos vagos Vamos con una rondita De pulgar arriba Gracias Javier Eddy Hubiese sido uno de esos Que mandara a Cruyff Fuera del Barcelona Cuando era entrenador Bueno Tú eres de estos Que aunque Xavi Este 15 años Sin ganar nada Tenemos que seguir Con Xavi ¿No? Claro que sí ¿Por qué? Porque sí Porque estamos En construcción Y porque Necesitamos tiempo ¿Cuánto tiempo? No lo sé ¿Qué ha demostrado Xavi Como entrenador? Tampoco lo sé Pero Paciencia Ahora Ahora Como Laporta Como Laporta Le dé por echar a Xavi No será culpa de Laporta ¿Eh? Será por la presión Por el entorno No será que Laporta Ya no confía en Xavi Será que yo Le he dicho a Laporta Que eche a Xavi Ha visto mi vídeo Y entonces lo ha echado Acordaos de esto Que Laporta Al pobre hombre No va a poder aguantar La presión Si echa Xavi No será el malo Será el entorno ¿Serías entrenador del Barcelona? Hombre Hombre A ver No creo que tenga yo el nivel Para el entrenador del Barcelona La verdad En absoluto Vaya O sea Xavi es 20 veces Mejor entrenador que yo Obviamente Pero eso no me exime de De criticarlo Creo ¿No? Construcciones Xavi Madre mía Bueno señores Llevamos ya Una hora y 20 Somos aquí 500 y pico personas Es impresionante Me lo he pasado muy bien Hemos llegado a estar 800 y pico Hemos hablado sobre la Superliga Hemos hablado un poquito Un poquito Sobre todo Pero Voy a ver este partido A las 7 ¿Vale? El Manchester City Fluminense Trabajo Trabajo de noche Eddy Pon el canal de A22 ¿Qué pasa en el canal de A22? ¿Ha pasado algo? Sí, sí lo vi Me parece un crack El diablillo Echeverry No ha pasado nada ¿No? No, esto es lo de Están subiendo contenido Ah, pues debe ser esto de aquí Debe ser esto de aquí Pero esto ya es lo mismo Esto ya es lo mismo Que Ya es lo mismo que hemos visto ¿Qué opinión tienes de Mr. Censuritas? Que por culpa suya El Barça va muy mal Eso es lo que opina él Pues Por culpa suya El Barça va muy mal Tiene tanto poder Y tanta influencia Que con su poder e influencia Ha conseguido Lo que hemos hecho En los últimos 7 años Eso es gracias a Mr. Seitan Vale, pues eso Esta noche Trabajo de noche Tengo que hacer encima Recados Porque si no Mi mujer Me va a echar de casa A mí Así que Gracias a todos Por pasaros Me lo he pasado muy bien A ver si puedo hacer más directos Intentaré también avisarlos En este caso Con un día de antelación Como Como he Como he avisado este Voy a hacer un vídeo especial Voy a hacer un vídeo especial En este caso Para todos los que estáis aquí Disfrutad de las navidades Disfrutad de los amigos Disfrutad de la familia Y Feliz navidad Próspero año nuevo Y todo lo que se dice En estas fechas Gracias a todos Además Los que habéis apoyado Los que os habéis hecho miembros Los que estáis comentando Y absolutamente todo Nos vemos Adiós Gracias